Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Feliz año. Feliz año. Ya estuvimos felicitando el año a todos los espectadores. Pero fue justo en el momento. Todavía no había andado las campanas. Es verdad que usted se marchó antes porque tenía que irse con la familia. Don Roberto, échese un poquito el teléfono para atrás para que se le oiga bien. A ver ahora. No tanto. No tanto. Ahí, ahí, ahí. Ahí la tengo. A ver, así. Intento mantenerlo aquí. Don Roberto, ¿qué va a suponer este gobierno, que ya lo tenemos aquí, ya no está a las puertas de las mureñas, sino dentro de la ciudad? Y bueno, ya Pedro Sánchez ya ha llegado con toda su patulea, con todos sus socios. ¿Qué medidas económicas van a empezar a implementar? Y todas esas medidas, ¿cómo van a afectar al bolsillo de todos los telespectadores que nos están viendo? Bueno, vamos a ver. Porque lo primero es que la gente se dé cuenta de algo que probablemente empieza a azorar, pero todavía no está claro. Porque es que, ante el asombro, la ira y el más que fundada temor de la España que trabaja, tenemos no ya el único gobierno socialcomunista bolivariano de Occidente, sino dos gobiernos. Es decir, hay un gobierno socialista radical, guerra civilista, con 15 ministros nombrados por Sánchez, y otro, no nos olvidemos, comunista bolivariano y profundamente antisemita, que es independientemente del primero, con cinco ministros nombrados por Iglesias. En total, 20 ministros, de los cuales hay cuatro vicepresidentes. Lo nunca he visto en Europa. Fíjate, solo en vicepresidentes, en vez de gastar, me parece que eran 80.000 euros al año, pues estamos gastando 320.000 euros. Lo único que tiene en común esta auténtica plaga bíblica, que es inimaginable en el mundo civilizado, con el apoyo de los nazis, traidores y filoterroristas, es, aparte de una ambición sin límites, es que ambos se denominan progresistas, igual que Castro, Maduro y Morales, lo que significa el odio ciego a la España que no piensa como ello. En concreto, y creo que esto es muy importante, porque todo lo que viene después de la economía se va a acabar basando en esto. Sánchez ha explicado que piensa implantar un cordón sanitario a las ideas, un nuevo sistema de terror rojo tipo guerra civil. Aparte, no hace falta ser economista para darse cuenta de que estos radicales, ignorantes y enloquecidos nos van a llevar, y ahora daré algunas cifras básicas, a la mayor ruina económica y social en tiempo de paz. Pero hay algo, si quieres, más grande todavía, porque va a permitir todas las tropelías de esta chusma. Me estoy refiriendo al hecho de que el Tribunal Supremo, como se ha demostrado más allá de toda duda razonable en los juicios sobre la exhumación de Franco, donde ha otorgado de facto un estatus totalitario a gobierno y más escandalosamente aún en el proceso, va a dar cobertura jurídica para la actuación de Sánchez fuera de la ley cuando a este políticamente le convenga, algo que ya ha anunciado que piensa hacer. En lo económico, mira, lo que tienen que tener claro, muy claro nuestros oyentes, los españoles, es que entre el 80 y el 90% de las familias va a ser más pobre que hoy a fin de año. Primero, porque va a experimentar la mayor subida fiscal de nuestra historia, que no es para los ricos. Ya les explicaremos otro día cómo va a afectarles esto, pero les afecta en todo, en el IBI, en el IVA, no sé, solo, fíjate, las comunidades autónomas han creado ya 11 impuestos nuevos. Dicen que crean impuestos sobre los bancos. Bueno, los bancos desde el día 12 de enero les están cobrando ya a ustedes unas comisiones mucho mayores. Esta subida, esta es la primera razón del empobrecimiento, la subida fiscal, y la segunda el paro. Mira, de mayo a diciembre, el paro registrado, por registro de variación estacional, que es como se mide, subió en 18.000 personas. Y en este periodo entraron 45.000 enchufados públicos. Es decir, que sin ello, de mayo a diciembre del año 19, el paro habría subido ya en 63.000 personas. Este año, según el cálculo que hemos hecho el grupo de economistas y profesores independientes, va a subir entre 300 y 400.000 personas. Fíjate, les voy a dar un dato. El hecho de que haya subido el salario mínimo ha supuesto la destrucción de 80.000 puestos de trabajo. Concretamente, 40.000 jóvenes, entre ellos hay como 10.000 inmigrantes, y luego después 40.000 empleadas del hogar que se han ido a la calle. Calcúlate lo que ocurriría si sube a 1.200, que esto además no crece linealmente, crece exponencialmente. Respecto al déficit, tenemos el mayor déficit estructural de la zona euro, y el total va a superar este año el 3%, perdón, este año miento, no, en el año 19, a pesar de las innumerables trampas y pagos apasados. Mira, por ejemplo, al Banco de Santander tenían que haberle dado 1.000 millones, no se los han dado y se los van a pagar este año o los que vienen, para intentar reducir el déficit. Y hay montones, montones de pagos que han retrasado para el año 2020. Es una vergüenza que el Banco de España nos hable estos días de que el déficit iba a ser el 2,5%, como es una vergüenza que diga que vamos a crecer al 1,9%. Me refiero en el año 19, porque, hombre, estos tíos acaban de reconocer que creció en el 0,4%. Es decir, esto significa, queridos amigos, queridos oyentes, queridos Jesús, que el Banco de España dice que crecemos al 1,9%, pero acaba de decir que crecemos al 1,6%. Don Roberto, le voy a tener que cortar, porque es que no se oye bien el teléfono. Me están diciendo de este realización. La próxima semana le invitamos a usted aquí. Déjame, déjame si te parece, perdóname. Es que se oye muy distorsionado. Bueno, vale, pues entonces lo dejamos. La próxima semana quedamos con usted y viene aquí personalmente y tratamos este tema. Si le parece a usted bien. Me parece fantástico. Un fuerte abrazo, don Roberto. Gracias, doctor. Hasta luego.